Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo ya se disputó el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2019 de la Fórmula 1 En la pista de Austin, Texas, el circuito de las Américas Y bueno, como sabemos el ganador fue el finlandés de Mercedes Valtteri Vota Seguido de, en segundo lugar, del británico Lewis Hamilton Que ahora ya ha ganado su sexto título mundial Y bueno, el tercer lugar fue para el holandés de Red Bull Racing Max Verstappen Y bueno, y además, y esta es la tercera carrera en la que Ferrari no termina en el podio De hecho la última había sido en España Y bueno, y fue muy pobre el rendimiento del equipo italiano con sede Maranello Puesto que Fettel a poca vuelta del comienzo Se le rompió la suspensión por pasar por un reductor de velocidad Y eso le pasó a Fettel Y bueno, y Leclerc tuvo un pobre rendimiento Aunque si bien obtuvo el récord de vuelta Pero bueno, espero que lo mejoren para la carrera de Brasil Que viene el próximo 17 de noviembre En el circuito, en la pista sao paulista de Interlagos Y bueno Bueno, el próximo 17 de noviembre Es la penúltima fecha De la temporada 1019 de la Fórmula 1 El Gran Premio Brasil En Sao Paulo, en Brasil En el Autódromo José Carlos Pacho, Interlagos Y bueno, espero que Ferrari esté mucho mejor que en la de Estados Unidos Y bueno, ya quedan solamente dos carreras Para que se termine la temporada 1019 de la Fórmula 1 Quedan solamente Brasil y Abu Dhabi Y con esto me despido Adiós, comifuera, chao ¡Vamos! ¡Vamos!